Musa es el jefe que se ha hecho viral por regalos que hace a sus colaboradores. Viral en la red principal que es TikTok, en donde nos muestra un poquito más de lo que es su empresa o su institución, los trabajadores y todas las cosas que él hace para remunerarlos. Cuéntanos Villalona. Hola y saludos a todos. Buenas tardes muchachos. Pues entonces hablamos de este hombre que está viral por todo lo que está haciendo ahí. Y este hombre, bueno, vamos a ver. Ok, el empresario Juan Alberto, Juan Roberto Musa, se ha convertido en referente de líder y jefe por los videos que comparten en sus redes sociales sobre el trato a los empleados, a quienes les hace regalos de manera constante. Resorts, villas, tardes de tacos y cervezas, entre otros regalos, forman parte de la dinámica de Musa con sus empleados, a quienes les trae regalos cuando él se va de viaje por ahí, por el mundo. Vamos a ver entonces las declaraciones. Vamos a ver este hombre, en verdad, que está regalando de todo. Bien, señores, el primo jefe más chulo. Yo le decía a Rueline que yo le escribí por TikTok. Mire, si usted necesita una vacante en marketing y todo eso, estoy disponible. Le envío mi currículum, toda mi preparación, ¿verdad? Académica, vea qué, académica hacia ellos. Señores, y es que ese hecho viral es un jefe que, ¿cómo te digo? O sea, no es un jefe autoritario, es un jefe democrático, es un jefe que todo lo que él promulga, todo lo que está en lo que tiene que ver en su misión, visión y valores de la empresa, pues es todo lo que él hace dentro con sus colaboradores, que él ni siquiera utiliza la palabra empleado, sino colaboradores, ¿por qué? Porque él se debe a ellos, porque dice, yo no sé a la de carro, yo no sé, me lo marco nada de eso. Son ellos los que saben, son los que están conmigo. Entonces, cuando hay un ambiente más laboral que es así positivo, es chulo, todo el mundo trabaja, todo el mundo cumple sus horas, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces el trabajo bien, te remuneran. Entonces, esos son el tipo de motivaciones que tú debes de tener con tus empleados, de que se sientan bien, de que tengan su seguro ahí, de que tú seas también como ese propulsor, y él dijo que lo es, y le dijo, hay varias personas que se han ido de aquí, no porque han renunciado, de que, ah, no, porque no quiero estar aquí, no porque yo lo he expulsado, sino que tienen más capacidades y han desarrollado tantas habilidades de las cuales yo me echo ente y los dejo, como dicen, volar, flotar, irse a otros horizontes y seguir expulsando y explorando todo su talento y desarrollándolo. Y eso es lo que es un verdadero jefe, un verdadero líder. Entonces, él lo ha demostrado a través de las redes sociales. Dios me lo decía que a Tavisa le ha abocado a la mayoría de ellos. Los ha ayudado a crecer, a cambiar sus estilos de vida, a mejorar su vida familiar en cuanto a lo económico, de que tengan nuevas oportunidades, nuevas entradas, y es algo digno de admirar, porque no solamente pierde su poder de jefe, porque lo sigue siendo, pero además tiene como ese amiguismo o ese compañerismo junto a sus empleados que hacen un trabajo mejor. Incluso se ganaron un premio de lo Glamour también ellos, porque en TikTok también vemos que los demás colaboradores en el nivel administrativo, no los que hacen lo práctico, pues también hacen videos de TikTok, pues comentándonos cuando hacen algún tipo de regalo, cómo es que ellos trabajan, y todo porque también tienen que venderse, vender su negocio y todo eso. Entonces, enhorabuena para ellos y realmente para mí es digno de admirar. Bueno, sí, está chévere ese contenido, está bueno. El tipo también está sacando su provecho al contenido, llevando eso a las redes y está bien que haga algo diferente. Este señor con esos empleados, yo lo hago un trabajo, si él tiene trabajo, yo quiero un trabajo de una hora, y que el trabajo cuando yo te sea sentado. Tú pide muchas cosas, Angel, no puede ser tan gallo. Claro, ese ha metido a buscar visa, tú seguro, pero yo lo estoy poniendo requisito, te voy a poner los requisitos, te voy a poner los requisitos, y tú quieres que tú pretende que una hora, que yo me levante a las ocho de la mañana, cuando yo no me levanto a las ocho de la mañana, ¿qué hacemos? Pero el proyecto mío personal me levanto, yo voy a limpiar el piso para allá. No, yo te diría a ti, yo no, un trabajo que se ha sentado. De una hora nada más. ¿Y qué trabajo es ese, de una hora sentado? No sé, no sé. Pues hay mucho trabajo, mira, este es de una hora y es sentado, aparece. ¿Me entiendes? Olvídate yo. ¿Estás hablando, plepla, que uno está aquí? No, pero allá puede ser hasta, no sé, The House. ¿De House? Ah, ya. Sí. Para que te vean. Digo, vamos a pagar y para verte los clientes. Déjame abrirse. Bueno, pero hay personajes que le pagan en discoteca para que lo vayan a ver. Sí, pero que hacen en una discoteca Angel y Saldo. Por lo que tú pretendes, yo no sé, yo no sé joder con suerte. No, por no mande currícula para allá. Mira, yo no sé joder con tu huelga. No, no lo mande. No, no sé de mecánica, yo no sé. Por no no va para allá. Pero hay otro tipo de trabajo, puede ser mandando, yo puedo mandar una hora, pula, no haga eso. ¿Tú quieres ir a baño? Vate una, tú. Me parece más cómoda, muchacha.